muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy África para todas aquellas personas que no me conocen que este es el primer vídeo que ven mío y el día de hoy os traigo un vídeo que suelo hacer yo a finales de mes o primeros del mes siguiente y es el vídeo de productos terminados aquellos productos que he gastado durante todo este mes tanto mi hija como yo pero básicamente soy yo la que gasta todos los productos cosméticos y bueno pues vamos a empezar ya que sepáis que en mi canal secundario ayer precisamente subí un vídeo de los terminados del mes de maquillaje os voy a dejar el link de ese vídeo en la descripción de este por si queréis echarle un vistazo ya que me había juntado con un montonazo de productos y si no el vídeo se iba a hacer terriblemente largo este vídeo yo creo que no va a tener tanta edición como suelo hacer y es por falta de tiempo y sobre todo muchísimas gracias a todas las personas que me animasteis a estudiar inglés creo que la cosa se va a adelantar y a mitad del mes de diciembre lo voy a empezar ya a estudiar inglés así que nada vamos a comenzar ya con el vídeo porque tengo como puedes estar viendo unos cuantos productos voy a echar para atrás y los voy a ir enseñando bien voy a empezar por uno de los mejores uno de los mejores no para mí es el mejor gel hidroalcohólico que yo he probado y es este de aquí de alma secret es un gel hidroalcohólico que contiene aloe vera aceite esencial de lavanda aunque yo no noto mucho lo del aceite esencial de lavanda contiene 250 mililitros y es un producto simplemente que me encanta hay muchísima diferencia de estar utilizando uno tal vez de supermercado a uno de estos y genial también tenéis un código de descuento que os lo voy a dejar aquí en pantalla de alma secret el siguiente producto que os voy a enseñar es un champú que yo no ha gastado lo ha gastado áfrica yo lo probé lo usé como tres o cuatro veces y ya se lo dejé a ella bien es del doctor sante esto es una marca que es terriblemente económica las mascarillas que tiene esta línea me gustan muchísimo y éste está indicado para cabello seco y quebradizo yo esto lo tengo porque me lo envió la empresa que estoy súper agradecida y sí que tiene un olor claramente a coco pero a coco natural no es la esencia de coco o el perfume de coco típico sino que parece que han laminado el coco y lo han metido dentro si te gusta el olor a coco genial yo es que no soy mucho de olores a coco y fue uno de los motivos por los cuales yo se lo di a áfrica y bueno ella me ha dicho tampoco es que entienda mucho para saber si el cabello se lo deja bien o no a ella lo que más le preocupa es la caspa y como no tiene los sulfatos que son conflictivos pues en principio le ha ido bien es muy económico y si lo recomiendo pues si tienes el cabello seco si te gusta el olor a coco pues no está mal me aparece también por aquí el gel limpiador al agua que es de deli plus de mercadona muchos de vosotros ya sabéis lo que voy a decir yo de este limpiador facial se siente súper bien la aplicación es totalmente una delicia es súper económico pero noté que me resecaba el rostro porque lo estaba utilizando por la mañana y por la noche y fue aparte a los pocos días así que este limpiador facial yo lo que lo he estado utilizando ha sido para lavarme las manos y también probé con el tema de las brochas y he de reconocer que sí que os doy la razón que las brochas las deja súper bien si volvería a repetir con él sinceramente no porque el paso de la limpieza para mí es fundamental y si te reseca la piel ahí hay algo que no funciona o que no concuerda en este caso con las características de mi piel y por tanto no volvería a repetir con él no me acordaba que tenía este producto el gel desmaquillante de ojos también de deli plus de mercadona este sí que recuerdo perfectamente que desmaquilla muy bien los ojos a mí no me los irritaba no me escocía no me lo resecaba si me preguntáis lo recomiendas hombre yo prefiero otro tipo de productos no os voy a engañar yo no soy mucho de productos de limpieza o de doble limpieza del mercadona a día de hoy todavía no he encontrado nada en mercadona que me cuadre en el tema de la limpieza pero he de reconocer que desmaquilla va bien así que por ese lado si no tienes otro sitio y quiere saber mi opinión pues es esa que la verdad es que desmaquillar a diferencia del gel limpiador facial este desmaquilla muy bien una de mis marcas preferidas dermocosméticas es precisamente sesderma está la que a veces precisamente a primeros de mes y es la crema de sesderma acelac está como ya sabéis muchos de vosotros yo me equivoqué yo buscaba la acelac cru que es la que estoy utilizando ahora mismo por las mañanas y simplemente teresa bermejo me acuerdo perfectamente de tu comentario que habías pedido cinco unidades de esa crema de sesderma y no me extraña nada porque es una auténtica pasada la que tiene el factor de protección 50 yo quería esa crema pero haciendo un pedido me equivoqué y compré esta esta está indicada para pieles acnéicas pieles con rojeces para personas que tengan rosácea etcétera y funciona muy bien de verdad funciona muy bien yo la estaba utilizando por las mañanas es una crema que dentro de la línea acelac es de las más baratas yo creo que ésta la compré por 18 17 18 euros y funciona muy bien pero si me dais a elegir como yo no tengo problemas de acné yo no tengo problemas de rojeces sino que mi problema son las manchas prefiero sinceramente utilizar el acelac que es más específico que toca el tema de las manchas y éste sí te ayuda pero estaba más indicado a eso a rojeces cuperosis rosácea la bla 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 y la verdad es que sí la recomiendo un montón también he gastado el tónico facial de caléndula para piel seque sensible de la marca ya ya creo que lo estoy diciendo bien ya ya no sé bueno se escribe ciaja pero es ya ya es súper económico no sé si vale alrededor de los dos euros más o menos esto lo compré yo pues no me acuerdo si en timor web maquillalia hubo una suscriptora que comparaba este con el que tiene kiels el de caléndula que había utilizado los dos y que por precio y por efectividad se quedaba incluso con este yo eso no lo sé porque como no lo he probado no puedo dar mi opinión cómo funciona no lo hace mal no lo hace mal la fórmula pues teniendo en cuenta que estos no son productos naturales ni muchísimo menos pero he de reconocer que dejaba la piel muy confortable la sensación pegajosa en absoluto que es una cosa que no me gusta de los tónicos y por ejemplo si volvería a repetir con él yo creo sinceramente es más de la marca revuel tengo como mis favoritos que son todavía más económicos que este y yo creo que dejan la sensación de frescor de hidratación de calmar la piel me gusta por ejemplo más si vas buscando un económico los de revuel pero si os tengo que recomendar uno de esta marca yo os recomiendo de momento el de acai berry ese es ese sí que me encanta y me gusta más el dispensador este tipo de dispensadores a mí no me gusta porque porque yo no utilizo algodón lo que hago es que lo vuelco directamente en la mano y me lo aplico y desperdicia muchísimo producto contiene 200 mililitros y ya os digo bien no lo hace mal pero si queréis un consejo el de acai berry es mucho para mi gusto de acuerdo es mucho mejor que esto lo he gastado justo esta mañana así que me ha venido muy bien y son pestañas postizas son de las típicas del aliexpress que bueno ya he comentado incluso ayer en el vídeo de dermablog de productos terminados también lo comenté compré hace muchísimos años un montonazo de pestañas postizas o sea os estoy diciendo que hubo un vendedor que las vendía a 19 céntimos 5 pares la típica básica que el pelito va de menos a más y compré un montón o sea no si me gasté como 10 euros con eso os lo digo todo a 19 céntimos imaginaros y hubo una cosa muy curiosa que esto también lo he comentado en algún vídeo es que los gastos de envío eran gratis yo creo que sí que eran no me acuerdo 7 8 o 10 euros en pestañas postizas y me acuerdo perfectamente que el vendedor contactó conmigo y me dijo que era un paquete que era muy grande y que tenía que cobrarme gastos de envío y los gastos de envío eran 19 céntimos me dijo dice no te importa pagarlo digo no no tranquilo digo no pasa nada pago los 19 céntimos y así fue y bueno no eran estas son las típicas que venden en aliexpress que están en todos los sitios yo de vez en cuando las utilizo ahora mismo sí que las llevo esta creo que no me la ha puesto muy bien porque se nota como el corte esta creo que está mejor puesta pero yo lo que hago es que las corto porque me cuesta controlar lo que es el tamaño de mi ojo es como que tengo un ojo que es más grande que el otro y siento que no me las pongo bien entonces yo lo que hago es que las corto por la mitad y me pongo la mitad justo en este extremo entonces cuando la llevas lo que hace es que el ojo se vea un poquito más rasgado y también se queda un poquito más natural pero esta ya os digo que no me la he puesto bien pero bueno yo lo intento yo lo intento otro producto que he gastado es la cafeína al 5% de la marca de ordinaria y bueno esto me ha durado un montón lo está utilizando por la mañana por la noche y sinceramente me gusta mucho en la cafeína el problema que tiene y voy a aprovechar y yo sé que de verdad que esto lo digo mil veces pero aunque repito las cosas muchas veces en vídeo igualmente se me repiten y hay veces que lo digo en vídeo y que incluso en comentarios me hacen la pregunta que yo respondo precisamente en vídeo es un producto que te ayuda a descongestionar si tienes la bolsita pues un poco marcada siempre y cuando no sea de grasa que sea de retención de líquido si tienes la zona un poquito oscura esto te puede ayudar hay personas que le reseca muchísimo en mi caso no es así yo lo podría utilizar perfectamente solo y yo lo que os recomiendo es que para todas aquellas personas que les pasa eso después utilicen un contorno de ojos que sea hidratante que no utilicen una fórmula dermocosmética que a lo mejor puede llevar cierto porcentaje también de cafeína porque a lo mejor la podéis liar siempre que sea un contorno de ojos que sea básico que sea hidratante mis preferidos si me preguntáis por algunos son los de biocura me gusta muchísimo y vais a ver incluso que aquellos contornos de ojos que directamente que no os gustan al aplicar este producto con cafeína como que tal vez os cambie el concepto e incluso os guste la mezcla de ese contorno de ojos que no os gusta junto con el este producto de cafeína por aquí os enseño este champú que esto si lo gastado yo es de la marca y force es un champú antipolución que tiene extracto de moringa que contiene 300 mililitros y tiene una cosa buena y una cosa mala en mi caso siento que el tema de la grasa la controla súper bien o sea me dura el pelo más tiempo limpio pero tiende un pelín a resecar por lo que si tú tienes el cabello un poco estropeado a lo mejor te lo notas más reseco de lo normal todo lo que ponga siempre antipolución y detox ya sabéis que es como una limpieza un poquito más profunda y aparte era muy económico si volvería a repetir con él si yo creo que si aparte no tiene siliconas ni parabenos ni colorantes y no tiene los sulfatos que son conflictivos no que yo por ejemplo en temas de champú intento evitar muy bien voy a continuar con otro producto y es este gel limpiador facial que es de w7 ya sabéis que compré toda la opción si toda prácticamente toda la línea de w7 de skin care son 120 mililitros y el producto no lo hace mal no irrita en absoluto los ojos es un dispensador que necesitas varias aplicaciones y sale muy poquito producto y tarda en subir no sé si sabéis a lo que me refiero era muy económico la fórmula si me gusta pero no me gusta el dispensador entonces si volvería a repetir con él no no sinceramente no volvería a repetir con él no porque de mal resultado sino porque no me gusta nada el dispensador me desespera de verdad mucho otro producto que he gastado es este protector solar que es de la marca apivita factor de protección 50 dice que es libre de la famosa palabra que parece parece al drinking thinking no sé ya cómo decirlo bueno lo dejaré en pantalla no contiene parabenos siliconas propilen glicol útil en glicol aceites minerales etanol etcétera y este tipo de protectores solares es muy espeso me gusta mucho tal vez para una piel que sea seca o para una piel que no sea con tendencia a neca su fórmula me encanta para ir a la playa yo me acuerdo este verano fui tan solo dos o tres veces a la playa y una de las veces no llevaba sombrilla no me quemé en absoluto la cara sea una maravilla no te quemas en absoluto el problema es que para el día a día para llevarlo ahora mismo en ciudad no me termina mucho de convencer vale pero reconozco que su función la hace súper bien ya pipita es una muy buena marca el acondicionador de nectar of bio de carrefour bueno maravilloso sea es súper bueno me gusta muchísimo me encanta la línea nectar of bio no he probado todos los productos tengo como tres o cuatro y el acondicionador creo recordar que me gustaba casi más que la mascarilla porque la mascarilla así que la tengo bueno ahí no la podéis ver pero me gusta muchísimo aparte es súper económica y si te gusta si la cosmética que se sea certificada con ingredientes naturales etcétera esto creo que tiene sello natu no tiene el sello cosmos me gustó un montón me gustó un montón y es más la mitad lo utilicé yo y la otra mitad se lo di áfrica lo hacemos así yo primero testo el producto porque como el cabello de áfrica es virgen o sea no lleva tintes evidentemente ni nada pues me gusta probar primero yo el producto y si yo veo que a ella le puede ir bien entonces ya se lo paso y ella igualmente decía que dejaba el pelo super bien o sea que encantada gel de ducha oliva aceitona de 100 de líder esto lo compré cuando fui al líder no me acuerdo qué productos compré sería alguna nueva así lo de skin foodies estaba en un stand que lo querían quitar un euro con 99 300 mililitros yo a mí este tipo de envases así no me gusta porque tú cuando ves esto qué es lo que piensas bio natural tal y hay personas que compran este tipo de cosmética porque buscan este tipo de ingredientes no que es tan respetable como aquellas personas que les guste los geles de ducha que sean del mercadona o de cualquier otro sitio el problema es que esto no es natural vale que puede ser el aceite de oliva puede ser bio pero no no me gustaba su olor y yo lo he estado utilizando para lavarme los pies tengo la terrible manía de lavarme los pies justo antes de irme a dormir si no me lavo los pies no o sea no mi cabeza empieza a dar vueltas te tienes que lavarme no sé no no tengo problemas de mal olor ni muchísimo menos pero es una manía que tengo y bueno como no me gustaba para el cuerpo lo que hacía es que lo utilizaba para los pies y si volvería a repetir con él no la verdad que uno de los mejores exfoliantes que yo he probado este nuxe aqua vela este aparte lo recomendado en favoritos en el mes pasado en rutinas ha salido y me encanta me parece un producto que trabaja súper bien la exfoliación en la piel que no la irrita no la reseca es súper respetuoso y me encanta me encanta así que bueno ya he hablado varias veces de él si lo recomiendas y por supuesto también he gastado este ser un facial que este ecoderma es un serum que a mí me gusta lo podemos encontrar creo que es en primor o yo lo compré en primor deja la piel muy bien y la función tipo hidratación en la piel o preparación para luego la crema sinceramente me gusta mucho me gusta es más lo iba casi a tirar porque no sabía si lo iba a utilizar o no porque iba como por la mitad y al final en días alternos lo estaba utilizando por las mañanas y funciona bien funciona bien a mí por ejemplo en mi piel iba bastante bien y la fórmula es una pasada o sea agua glicerina malto de string niacinamida goma santana camelia japónica tiene extracto de avena bueno está muy bien es básico pero para una persona que quiera un serum hidratante que no sepa con qué combinarlo porque tiene problemas a la hora de utilizar la crema de después pues este por ejemplo te puede ir muy bien y es es económico es bastante económico a mí el tema es de los tantos por ciento ya sabéis que no me gusta ellos dicen aquí que tiene un 95% de los ingredientes es de origen natural la verdad es que sí que es cierto y bueno si lo recomiendas pues sí la verdad es que sí y como no no iba a parecer este producto si es que es mi desodorante o sea tendría que llevar aquí mi nombre el desodorante de áfrica es el de abura lo enseño todos los meses en los vídeos de productos terminados y es que me gusta muchísimo es el mejor desodorante que yo he probado y ya sabéis yo era adicta totalmente a los formatos aerosol hasta que decidí renunciar por completo a todo lo que venga en formato aerosol incluso en limpieza hago lo mismo y me encanta súper bueno súper bueno camufla muy bien los olores tenéis un código de descuento de abura que os lo voy a dejar aquí en pantalla y me encanta la verdad es que me encanta y lo recomiendo un montón o sea es que no pruebo otro desodorante fijaros si yo testo cosmética de productos de cuidado facial champús mascarillas mascarillas de tisú serums esencias texto un montón pues soy incapaz de cambiar de desodorante no quiero otro desodorante y aparte es una vez y fuera te sale súper rentable camufla perfectamente todos los olores y maravilloso como podéis estar viendo le queda un pelín y esto es un perfume de britney speer que es la radiance esta la tenía yo pero como tengo tantos perfumes se lo di a mi hija y mi hija ya dice dice es que mamá es que ya no soporto más el olor a mí no me desagrada el olor es un olor bastante fresco bastante básico y como ni ella lo quiere ni yo tampoco lo quiero evidentemente pues la verdad es que es una monada del tarro me da la lástima tirarlo tal vez para decoración y tal pero bueno yo ya creo que ya tengo bastante decoración aquí detrás así que yo creo que lo voy a tirar yo recuerdo hace cosa de un par de años que yo todas las semanas gastaba tres o cuatro mascarillas tipo de start de tissu pero ahora no sé por qué como estoy con otro tipo de cosmética que estoy probando otras cosas nunca me da tiempo pero he de recomendaros las mascarillas de evelyn cosmetics esta contiene una infusión o un añadido que es un ampoule que se aplica en el paso del serum y es una mascarilla que es revitalizante funciona genial muy bien muy bien muy bien estas mascarillas la marca evelyn cosmetics la podéis comprar en inerta natura ellos tienen muy buenos precios de la marca evelyn cosmetics nerta natura son los que mejores precios tienen a nivel general y aparte es que tienen prácticamente toda la línea de evelyn cosmetics o sea es que es una empresa que tiene muchísimos cosméticos creo que es polaca y me gusta me gusta mi hija ha gastado el gel hidroalcohólico de la marca revuel o revuel o revuel o como lo queráis llamar y ya sabéis que ahora con el tema del instituto los colegios cinco veces al día está gastando un montón y esto se lo di a ella ella dice que funciona muy bien le gustó mucho que sí que notaba las partículas los grumos pero que vamos que hacía así tal cual y fuera también es cierto que incluyo que no abusará mucho del producto porque ella no le gusta mucho el tema de los geles hidroalcohólicos también os voy a enseñar por aquí otro producto de evelyn cosmetics que me encantan sus cremas de manos son una pasada sensación pegajosa nada los olores los trabajan súper bien y esta es de la línea i love vegan food maravillosa 50 mililitros ahora mismo estoy con otra de otra marca pero tengo las otras dos cremas de manos y funcionan súper bien otro producto que he gastado es un bálsamo en aceite un removedor de maquillaje que es de w7 este de aquí que contiene la verdad es que no contiene mucho una vez abierto son 12 meses y contiene 70 gramos no volvería a repetir con él el primer ingrediente es un aceite mineral y a mí no me gustan los aceites minerales para desmaquillar el rostro me encantan tal vez las parafinas líquidas para tratamientos de pies para tratamientos de manos pero en el rostro a no ser de que sea una fórmula termo cosmética porque también las hay yo prefiero no utilizar aceites minerales esa es la verdad entonces si volvería a repetir con él seguro que no y por último os voy a enseñar dos mini colonias que esto lo ha gastado mi hija es que se las compra todos a ella y son las hay está aquí había una que le gustaba mucho si no recuerdo mal es esta y bueno es que yo soy fan de todos estos productos de las mini tallas de flor de mayo siempre digo la compro para mí pero luego veo a la cría que le gusta mucho y digo venga quédate la que yo tengo un montón y no pasa nada un euro 50 en mercadona y la verdad es que funcionan bien y bien hasta aquí el vídeo de hoy espero todo corazón que os haya gustado que os haya orientado si es así por favor no olvides darle al like suscríbete si no estás suscrito y por favor que no se te olvide activar la campanita de notificaciones para que así cada vez que yo subo un vídeo youtube quiere si se anima si no le molesta pues te notificará y nada espero de todo corazón que tengáis un feliz día y os quiero muchísimo